Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como crear playlist colaborativa en spotify para escuchar con mis amigos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. La música es y será siempre un hermoso punto de encuentro con nuestros amigos, haciendo más agradable todos los momentos que compartimos con ellos. Por fortuna, spotify cuenta con la estupenda opción de crear playlists colaborativas, con el fin de que todos puedan disfrutar de su música favorita, sin necesidad de tanta complicación ni pérdida de tiempo a la hora de ponerse de acuerdo con todos. El día de hoy descubriremos todos los pasos que debes seguir para que crees tu playlist y hagas de tus reuniones una experiencia sin igual. Para disfrutar de las listas colaborativas en spotify con todos tus amigos, primeramente debes tomar en cuenta si quieres que se trate de una playlist de un género musical en específico, o que haya un poco más de variedad en ella. Una vez que ya lo tengas claro, ve a tu cuenta como de costumbre. Y si quieres crear tu playlist desde cero, elige la canción con la que quieres iniciar. Y desde la derecha, pulsa sobre los tres puntos para desplegar las opciones disponibles. Luego, selecciona sobre agregar a playlist y seguidamente pulsa sobre el botón de nueva playlist. Lo siguiente será colocar el nombre que desees. Ahora bien, una vez que tu playlist esté creada, ábrela y luego pulsa sobre los tres puntos que se encuentran en la parte central. Una vez lo hagas, tendrás a la vista un menú de opciones, donde podrás encontrar sin problemas la correspondiente a invitar colaboradores. Una vez la elijas, podrás observar de manera automática diferentes opciones para compartirla con tus amigos, ya sea mediante alguna red social, plataforma de mensajería o copiando el enlace. Además, si volvemos al menú anterior, también tendremos la posibilidad de hacerla privada, para que solamente sea visible para las personas que has compartido el enlace obtenido. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.